Y es la voz que lo canta y es por sentir que me atrevo Con las raíces que tantos olvidan persiguiendo foráneos modelos Tradiciones del país que forjaron aquello en Fortinés Aguantando el malón traicionero que bien describe José Hernández En su mar de infierro digo en la zamba que hasta me trajo este guitarrero Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada Desheredados, gauchos e indios empobrecidos reencarnan Y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del escolazo Y el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano Plato de alimento Miente la historia digo en la zamba de este guitarrero Miente la historia digo en la zamba de este guitarrero Zamba que resurrección te darán criollas guitarras Yo mis decires dejo contigo para honrar de la raza A las raíces restar olvido quien guste entonarla Como yo mismo y sin perseguirme me he atrevido a ser En inglés ¡Suscríbete al canal! Gracias.